Buenos días, hermanas, hermanos. Nos acompañan hoy los comisionados generales Jaime Banega, inspector general de la Policía Nacional, y la comisionada general Vilma Reyes, que es la jefa nacional de tránsito. También nos acompañan el compañero Anilio Sánchez, presidente nacional de Urecotraco, los compañeros Jairo Cortés, presidente de la cooperativa Iván Montenegro, y que cubre la ruta 168, el compañero Jaime Munguía, presidente de la Cotrasuro, que cubre Montetabor, el Israel y carretera Vieja León, y el compañero Alcides Ponce, que después va a hablar con ustedes, que es presidente de la Unión Democrática y cubre la ruta 167. Todas estas cooperativas han sido protagonistas con los vehículos, con los nuevos autobuses Yutón provenientes de la hermana República Popular China. Así que les dejo al compañero Jairo Cortés. Yo soy el presidente de la cooperativa de transporte Iván Montenegro, ruta 168. Nosotros tenemos un itinerario desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Nosotros el día de hoy venimos aquí a transmitirle a la población general el compromiso que hemos adquirido con el comandante Daniel y la compañera Rosario, que es de prestar un buen servicio. Ahora que tenemos estas unidades nuevas, nosotros estamos trabajando en la profesionalización de nuestros conductores. Todos los días nosotros pues hacemos revisión de los documentos de los conductores, hacemos revisión de que no anden en estado de ebriedad, acompañados de la Policía Nacional y del ITRAGMA. Gracias. Mi nombre es Jaime Muguiá, presidente de Cotrasuro. Bueno, estamos siempre en victoria, triunfando, cumpliendo con los trabajos que los ha encomendado nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra y la vicepresidenta Rosario Murillo. O sea, nosotros estamos haciendo seminarios para tratar de bajar los accidentes de nuestras rutas que tenemos ahora, tenemos buses nuevos y eso los está ayudando para darles un buen servicio a nuestra población. Gracias. Buenos días a todos y todas. Buenos días, compañero Amaru Ramírez, que es el ministro de Transporte e Infraestructura, comisionada general Vilma Auxiliadora Reyes Sandoval, jefa nacional de la Coefatura Nacional de Tránsito, compañero Jairo Cortés de la Ruta 168 Operativa Don Montinegro y compañero Jaime Munguía de la ruta que va de Monte Tabor a kilómetro 17 y medio carretera Vieja a León y don Adolfo Ponce, ¿verdad? Alcides Ponce que nos acompañará posteriormente. Con esta conversación que hemos tenido, continuamos ratificando nuestro compromiso con nuestra población, con las familias, con las comunidades nicaragüenses, de que en articulación, en comunicación, en coordinación, con la participación activa de todos los gremios, vamos a garantizar un transporte más seguro, un transporte más dinámico y vamos a garantizar también la seguridad del tránsito en nuestras vías. Este compromiso que hemos venido realizando semanalmente con diferentes cooperativas, con diferentes gremios del Departamento de Managua y de los demás departamentos del país, va a continuar porque vamos estrechando relaciones en las cuales compartimos, primero, seminarios de capacitación con todos los conductores de estas cooperativas, segundo, porque estamos verificando en las terminales de buses y en las paradas de buses el estado de sobriedad de los conductores y el estado técnico mecánico de los vehículos. Pues en este momento, como hemos recibido y las cooperativas han recibido buses nuevos, efectivamente tenemos la plena certeza de que el estado técnico mecánico de estos medios de transporte es el óptimo. Entonces, en las carreteras, en las calles, también estamos haciendo pruebas aleatorias de alcoholemia y con los radadores de velocidad para garantizar que nuestra población se transporte de forma segura y llegue a su destino. Los niños que van a clase, los padres de familias que los llevan, los trabajadores y, en general, toda la población. Ese es el compromiso que tenemos interinstitucional, tanto el MTI, el Intrasma, como las cooperativas y, por supuesto, la Policía Nacional. ¿Qué pretendemos? Transportar segura a nuestra población, pero también prevenir y evitar los accidentes de tránsito con personas fallecidas y lesionadas. Hemos avanzado, hoy amanecimos con menos 5 personas fallecidas y con menos 215 personas lesionadas. Llevamos más accidentes, pero, afortunadamente, los medios de transporte selectivos, medios de transporte colectivos, no han estado involucrados en accidentes de tránsito con personas fallecidas, afortunadamente, y eso es lo que queremos lograr. Eso es lo que nosotros pretendemos demostrar a nuestra población. Vamos avanzando en esta cercanía, en esta articulación de todos los sectores para garantizar nuestra propia seguridad del transporte. Muchas gracias. Buenos días.